Esta situación de la que ya le habíamos hecho un panorama previo antes de la conferencia de prensa mañanera, le decía yo antes de que comenzara el presidente que los fachos y los chayoteros están verdaderamente enojados, ¿qué digo enojados? Encabronados, encabronadísimos, por la reunión que sostuvo el presidente López Obrador con los 11 gobernadores y gobernadoras electas de Morena. Ayer se reúne con ellos 5 horas y se determina una serie de situaciones y de hecho se toman esta foto que don David está poniendo en pantalla y que comparte precisamente el presidente López Obrador así como los 11 gobernadores y gobernadoras, una foto para muchos histórica, el inicio de la mayoría de Morena arrasando en la federación, en los estados de la federación, una foto que para muchos será histórica. Primero, incluso el universal, no lo que le mandé yo a don David, desde ayer en la noche lanzaba un tuit, ¿qué caption, qué pie de foto le pondrías a esta imagen, la imagen de los gobernadores? Y obviamente se soltaron los fachos y los chayoteros ahí a decir, chayoteros de los medios de comunicación tradicionales, ahí a criticar y utilizar la campañita esta de vincular como lo hace Silvano Aureole sin fundamento y sin pruebas a ese partido con el narcotráfico, ¿no? Una serie de locuras ahí, muy chistosonas, pero bueno, exhiben esa desesperación absoluta. Lo interesante es que le preguntan sobre esa reunión al presidente en la conferencia de prensa mañanera y el presidente dice, me hizo muy feliz, me siento muy contento de haber tenido esta reunión. Dice que fue un encuentro muy fraterno de compañeras y compañeros que han estado luchando durante mucho tiempo y que fueron elegidos electos de manera democrática. Disculpe usted, fueron electos de manera democrática. que se sintió muy contento porque estuvieron conversando sobre los problemas de cada uno de los estados, los proyectos y cómo van a trabajar de manera coordinada. Aclaró que también va a reunirse con los cuatro gobernadores electos restantes de otros partidos, con el de San Luis Potosí, el de Querétaro, la de Chihuahua y el de Nuevo León, la desgracia nacional Samuel García próximamente, pero dice que esta es una transición tranquila, que no había un problema electoral grave. Yo aquí quiero volver a hacer la mención de esta acusación sin fundamento de un personaje pues muy oscuro, como lo es el fallido gobernador de Michoacán, Silvana Aureoles, de vincular y de asegurar que el triunfo de Morena en Michoacán se debió al crimen organizado y que ahora va a ir a Estados Unidos a hacer este planteamiento, esta denuncia, para que se aluno en las elecciones. Miren, las elecciones fueron observadas por organismos internacionales. Tuvimos en México, bueno yo estoy en Estados Unidos, pero tuvieron ahí en México a muchísimos observadores internacionales que dieron fe de la situación. El mismo apapachado por esos, pues vamos, esas esferas del poder, Lorenzo Córdoba, consejero presidente, habla pues de la fiabilidad de esa elección. Es una elección que ha sido reconocida internacionalmente. ¿Qué cree usted que le van a decir a Silvana Aureoles cuando llegue al Departamento de Justicia de Estados Unidos y que toque la puerta? ¿Qué quiere usted o qué quinchingados es usted? No, pues vengo aquí a hacer una denuncia. Ay, a ver, permítale usted, ¿no? ¿Qué cree que le digan a él cuando digan, oiga, es que anulen ustedes la elección de Michoacán? Se van a burlar de él de inmediato, ¿no? Se van a burlar de él. Esto es una burla. Esto es definitivamente, pues una forma de buscar, jugarnos el dedo en la boca a los mexicanos ante la pérdida que enfrenta este sujeto. El peor gobernador evaluado, el peor evaluado, el gobernador peor evaluado, disculpe usted, de toda la República Mexicana. Eso no lo dice Toño Ruiz, no lo dice Vicente Serrano, no lo decimos en Sin Censura con nuestros datos. Eso lo han dado a conocer, lo han dado a conocer varios medios de comunicación tradicionales en sus encuestas. Es el peor evaluado de todo México. De todo México, ni siquiera García Cabeza de Vaca, que perdió ya toda la entidad y que en la próxima legislatura le dan una patada en el trasero al PAN, en Tamaulipas, así como en varios municipios. Ni siquiera García Cabeza de Vaca, con las acusaciones horrendas que enfrenta, tiene esta situación tan lamentable. Así que hay que poner, hay que estar muy, muy claros de lo que está haciendo. El todavía fallido gobernador de Michoacán, Silvano Obreoles.